La salida de la No es el maldito Si, mi necesidad No es el maldito Comisario, lo siento Porque tengo esposa de Croc ¡Allí! ¡Ya! ¡La duda me di! ¡Ya! ¡Ya! Solo saldare a mi dinosaurio que adora comer penes asi ¡Y beverage! El mal mal todo eniomenemo Boog, dispara tu laceram surgical yo soy Hos Iiii Mira que lagra tu te encuentras en tanto ni nenen lindo gal si recuerda que aqui te cola que yo So presentations y yo tal vez ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Que morir! ¡Ninguno de ellos te querrá como Mochi! ¡Y tiene el amigo nuestra gran amistad! ¡El tiempo borrará!